Hola, mi nombre es Gloria Arabella, vengo de Concepción, Chile, a este curso de Geometría Sagrada que superó mis expectativas que tenía. Tengo bastantes cursos realizados, pero este me llenó de poder. Así que lo invito a todos los que estén viendo este informe de que vengan a hacerlo y se van a ayudar muchas a su profesor. Muchas gracias.